En tecnologías operativas nos preocupamos por traer lo último en tecnología y sobre todo el mismo precio Este teclado multipremiado de Logitech tiene opciones muy muy interesantes Es Bluetooth, nos sirve para cubrir el iPad como tal Tiene batería recargable que dura 6 meses sin problemas Y es para el iPad 2, el iPad 3, el iPad 4 Es una opción realmente interesante Lo estamos importando, como todo producto importado, pues lo inspeccionan Vean nada más Aquí viene el limpiador y el cable Y este es el teclado Es una opción interesante Aquí tenemos el iPad Que en este caso es el iPad 4 Y lo que hacemos es En esta opción lo que hace es que se pega automáticamente Aquí ya está Ya se pegó Y ya tenemos nuestro iPad Cubierto Prácticamente Se ven las dos partes metálicas Es una opción bastante bastante interesante Aquí lo que hacemos es Ponerlo en la base Y ya podemos empezar a trabajar Lo prendemos Lo enlazamos Lo enlazamos Que ya lo tenía Vamos a ver si Si es necesario volverlo a enlazar Ok, ya está conectado Es esta opción Y ya podemos empezar a trabajar Sin ningún problema Y ahora sí Automáticamente en la parte de abajo Ya reconoció el teclado Ya reconoció el teclado Y tenemos El corrector ortográfico Ya no tenemos que escribirlo Directo Lo podemos escoger aquí Ya Es una opción realmente interesante La verdad es que vale la pena El teclado como tal Este teclado lo podemos encontrar En precios superiores a 1500 pesos Ustedes están viendo las ofertas que tenemos aquí Y tiene un precio mucho menor Terminamos de trabajar La ponemos así Y ahora sí A trabajar sin problemas Muy elegante Es una super funda Es un super teclado Obviamente Bluetooth Y lo podemos ver aquí En tecnologías operativas Por fin Y lo que hace Ahora sí Estoy interesada Aqu scariest